Y sean bienvenidos, aficionados de la comarca lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Iji Bran Lahut minimiza el triunfo de los guerreros ante Mazatlán FC. El equipo de Santos Laguna continúa con sus entrenamientos de preparación para encarar el partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX. En el presente torneo de apertura 2021 ante los tuzos del Pachuca, en videoconferencia de prensa en el campamento del club, el portero Gibran Lahut fue contundente con sus palabras al afirmar que pese a la victoria dentro del grupo están conscientes que deben mejorar. La victoria frente a Mazatlán FC no significa que seamos los mejores. Tenemos que seguir trabajando con humildad, compromiso y constancia y mejorar los aspectos en los que hemos fallado. Después de una victoria se puede trabajar mejor sobre los errores. Entonces, esta pausa por la fecha FIFA nos viene bien para puntualizar los detalles que tenemos que corregir de cara al cierre del torneo", expresó. Con respecto a la pausa por la actividad de las selecciones nacionales, el guardameta mexicano declaró que en vez de ser perjudicial, el no entrar en acción en dos semanas debe de tomarse para afinar los detalles a mejorar. La verdad es que le tenemos que sacar provecho a este receso por la forma de entrenar y por la metodología de trabajo que tenemos. La intensidad, el ritmo, el fútbol y el volumen va a estar. Estamos conscientes de que viene la recta final del torneo, así que no podemos regalar ni un solo partido más, ni un medio tiempo, ni una jugada. Cada partido que enfrentamos tenemos que jugarlo como si fuera una final para obtener resultados positivos", comentó.